Lente Regional, noticias y opinión Esta división, el Batallón de Infantería 35 UEPI, en apoyo o en coordinación con el CTDI de la Fiscalía, ubican un depósito ilegal de explosivos con 380 kilos de anfo, que iba a ser utilizado para elaborar minas, antipersona y artefactos explosivos improvisados en la vereda Tobar Zambrano. ¿Cómo fue la operación? ¿Cómo lograron llegar a ese lugar? Con información suministrada por la red de participación ciudadana, se logra ubicar el punto exacto donde se encontraban 7 canecas con el explosivo y las tropas realizan una operación ofensiva, un registro ofensivo, llegan al punto y el grupo de explosivos y demoliciones realiza la revista, nuestros caninos detectan el explosivo, procedemos a verificar y despejar el área y encontramos, se llevó a cabo, pues se encontró el material que se encontraba guardado en 7 canecas. ¿A quién pertenecía este explosivo, coronel? El GAO Residual Tercero, que se encuentra en esa parte del departamento del Caquetá, pensamos que estaban teniéndolo ahí con el propósito de elaborar minas, antipersonales y artefactos explosivos improvisados. ¿Siguen operaciones por parte de ustedes para evitar esas acciones por parte de las disidencias de las FARC? Nuestro compromiso es total, nuestra capacidad de cada uno de los batallones está empeñada en tener presencia en los municipios, en ejecutar operaciones dentro de nuestra Operación Mayor Orus de la Libertad y así lograr garantizar que la población civil y las tropas no sean afectadas por estos explosivos. Muchas gracias, coronel Néstor Caro, comandante de la 12ª Brigada del Ejército. Esta operación contó con el apoyo del CTI de la Fiscalía. El Grupo Exde de la Brigada 12 se encargó de la activación controlada de los 380 kilos de explosivos. Con la Cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Cámara de Comercio Renovar oportunamente la Cámara de Comercio evita sanciones y brinda beneficios comerciales. Evítese congestiones de última hora o realiza el trámite vía internet con pago electrónico. Si renueva antes del 15 de marzo, participa en el sorteo de una motocicleta Yamaha Cripton, un computador portátil, silla y escritorio ejecutivo. El plazo legal para la renovación del registro mercantil y entidades sin ánimo de lucro vence el 31 de marzo. Cámara de Comercio Impulsamos el desarrollo regional